Hola Teotoni, estamos pintando esto, mire, ya vimos que medio arreglo acá, aquí estamos echándole los kilos. ¿Se acuerdan que compramos con la tía Cristi el libro Buenavisto en el Tiempo, que fuimos a su presentación en diciembre? Decía cosas ahí interesantes sobre San Pedro, como se fundó todo, aquí se me hizo que no podía salir, hay un desayuito ahí, ¿no? Ajá. Pero yo a este lado ya tiene mucho azúcar, mira, está muy boja, miren a su cara allá que es un tomate, a mí. Sí, ya lo vi. Uy, te vayas un sol, ¿la? A mí, tú. Gracias.